Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. A los ocho días fueron a sincursidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así, entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor Feria Mayor de Adviento Oh Emanuel, Rey y Legislador Nuestro En este pasaje del Evangelio de San Lucas emerge ya, con excepcional claridad, la vocación del Bautista, percusor del Mesías. Dios mismo interviene en la imposición del nombre al niño, un nombre que será además símbolo de su original personalidad y de su futura misión. Efectivamente. Juan, en hebreo, significa nada menos que Dios ha hecho gracia. El nacimiento de un santo ha de constituir siempre y para todos motivo de gran alegría. Su singular presencia debería ser por sí misma un don de Dios a la humanidad y un apreciado augurio de expansiva y creciente renovación espiritual. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDM.